Queremos saber qué opciones tenemos para podernos proteger del mosquito. Bien, buenas tardes. Justamente en nuestra sucursal tenemos muchas variedades de repelentes para los más chiquitos, hasta para los más grandes, de duración de 4 horas hasta máximo de 12 horas. ¿Y qué precio podemos encontrar? Sí, están justamente desde los 4.000 pesos en adelante, sí, dependiendo la marca, presentación y duración de horas. También tenemos para el después de la picada, como es la línea Caladril, que están justamente en 10.000 pesos aproximadamente. Tenemos muchas marcas, mucha variedad. Le podemos ofrecer la línea Off, la línea Vice, la línea Zona Libre que también tiene repelente de mosquitos, Repelwork, Aulogelio para los más chiquitos que trae Citronela, para que no sea tan fuerte para su piel en caso de tocarse alguna parte y llevárselo a la boca, Exilet, La Fedril. Tenemos amplio stock y cantidad. El más recomendado y el que más buscan es Off, sí, sí. ¿Alguna versión en especial? También te vienen a buscar el verde, que es el de extra duración y dura 12 horas, sí, sí. Y si no, bueno, el familiar, que lo pueden usar también los más chicos. Lo que sí en crema buscan más para adultos, sí, el tema de pasar. Ya para niños buscan más en aerosol. En crema en este momento le podemos ofrecer la línea infantil de la línea Off, sí, sí. Y si no, bueno, ya Aulogelios que son de Citronela. ¿Han tenido que hacer algún pedido últimamente? ¿Han tenido algún tipo de problemas? ¿O por el momento les han facilitado repelentes? Bien, nosotros por lo general hemos estado pidiendo mientras se ha podido, o sea, se ha estado viendo en el portal que si se podía pedir se ha estado haciendo compras. Pero bueno, hasta el momento tenemos. Así que sí, hemos estado, estamos abastecidos para poder ofrecerle al público. Entonces, ¿por el momento ningún problema con ningún proveedor? Por el momento, no.